Como empresa tenemos que estar atentos a aquellas personas que dentro de la propia empresa pueden estar viviendo una situación de soledad y pueden tener una dificultad. Luego como voluntariado también tenemos un voluntariado corporativo al que le podemos dar un abanico también de posibilidades de voluntariado mucho más amplio y el de las personas que están atravesando soledad es otro. Y luego al final nosotros somos una aseguradora con lo cual la calidad de vida de las personas y el cómo se encuentren es fundamental y ahí toda la parte del envejecimiento, la soledad y todos los problemas que la soledad ocasiona pues sin duda también es algo que nos tiene que preocupar. Gracias. 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 Gracias.